Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿intrucciones para salir de la Matrix? Son instrucciones, no son fáciles. Son instrucciones que llevan muchos años de trabajo. Se trabaja en lo mental, porque la mente del mundo, del cuerpo físico, es un poco la interfase entre este mundo y el astral, la cuarta dimensión, los mundos más sutiles. Entonces hay que liberar esta mente física. Y el primer punto a tener en cuenta es la liberación de creencias. Me tengo que sacar todas las creencias religiosas o cualquier tipo de creencias de que allá afuera hay un elemento que me va a permitir a mí progresar espiritualmente, de que hay seres allá afuera mágicos de que me van a rescatar. Hay una llegada, una llegada de algo, de alguien que me va a sacar de acá. Entonces es como estar en una espera permanente de ser salvado, de ser rescatado. Desde mi primer video hasta acá yo insisto con el tema de las creencias, porque la creencia es una programación mental. Y esa programación mental es un poco la cadena que te tiene anclado. Es el ancla que te tiene pegado a este planeta. Entonces primero que nada eliminar, pero eliminarla de verdad. No, no, porque yo creo un poquito en que las piedras, las velas, el universo, los seres de luz, seres mágicos, los elementares, no, eliminar absolutamente todo. Entonces pasamos a un segundo punto, en donde entramos, lo que decía Carlos Castañeda, le decía a don Juan que los chamanes, una vez que echan a la interferencia, que echan a los seres que están interfiriendo, que nos están comiendo, es el día más triste de mi vida, de la vida, de un chamán o de la persona que despierta. Y le pasa a las personas que despiertan, porque cuando se dan cuenta que se quedan solas, que se tienen que hacer cargo de sí mismos, de que no hay nada mágico allá afuera, aparece una especie de desesperación, de soledad, de decir, bueno, ahora no tengo de dónde agarrarme. Antes tenía un montón de elementos externos de los cuales me tenía que agarrar. Ahora tengo que lidiar conmigo y lidiar conmigo no es fácil. Soportarme a mí mismo no es fácil. Sigo lleno de algunas programaciones de baja estima. Entonces llega este otro proceso detrás. Yo tengo que superar, tengo que aceptar que, bueno, que todo esto es un experimento, que este es un planeta prisión, en donde a través de un cuerpo físico los espíritus quedan anclados, quedan atados. Y tengo que empezar un proceso de liberación, de cortar, de liberar. Y este proceso de liberación va a llevar mucho tiempo, porque para salir de la Matrix tiene que haber un cambio de vibración interno. Y para que haya un cambio de vibración interno tienen que suceder estos eventos. Primero eliminar las creencias, después tengo que superar esta soledad, este día muy triste en mi vida. Me tengo que enfrentar a mí mismo, por lo tanto tengo que empezar a observarme. Sin juzgar, sin juzgar a los demás, sin juzgar el entorno. Este experimento se dio así, y yo soy parte del experimento, estoy acá adentro. Ahora estoy viendo, aceptando primero que nada, no llorisqueando por los rincones. Ya está, tengo que aceptar, esto es así. Esto es un experimento, una trampa, caí, llevo dando vuelta en la Rueda del Sansara. Cien, doscientos, quinientos, mil, dos mil años en este planeta, en otros planetas. Vengo a otros planetas peores, mejores. Hay muchos. Planetas prisión hay muchos con distintos niveles de prisión. Entonces yo tengo que superar. Y eso, superar eso, es interna esa superación. Me va a llevar tiempo. Entonces tengo que ser paciente. Primero en observarme, porque también para terminar de eliminar todas las creencias, yo me tengo que estar observando, me tengo que estar chequeando. A ver qué está quedando en mi mente. Qué residuo de creencia hay en mi mente. No, no, pero tengo la esperanza de que hay un ser de luz, un zampirulo por ahí, que ese sí es bueno. Está bien, los demás son todos malos, pero justo ese es bueno. No, no se trata de darle valor o peso a algo o a alguien allá afuera, porque si no es darle nuestro poder y nuestra energía al universo, a zampirulo, a seres de luz, a la pachamama. Entonces seguimos dando, entregando nuestro poder a un objeto o a un ser externo y seguimos sin tomar conciencia de que nosotros somos el ser. Y que todo lo demás, todo el entorno es un entorno muy parasitario. Estamos en un entorno muy parasitario. Si no, observen la selva, la jungla, como una especie se come la otra. Nosotros somos la especie dominante. Claro, dominante acá en el mundo físico, pero somos comidos por otra capa superior de seres y así sigue para arriba. Y bueno, soy parte del experimento, eliminé mis creencias, pasé por esta etapa de soledad y de tristeza y estoy ahora en el proceso de observación. Me observo emocionalmente, me observo si soy coherente, lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Porque es muy difícil lograr una coherencia, porque siempre se piensa de una manera, pero se habla de otra y se actúa de otra diferente. Entonces yo empiezo a ganar coherencia, empiezo a sincerarme conmigo mismo, que tampoco es fácil, porque ese enfrentamiento con uno con el monstruo interno que tenemos nosotros no es fácil, es complejo. Después, para este proceso de observación viene un proceso de disciplina. Yo tengo que mantenerme firme, convencido, porque el bicho está. El bicho lo erradicamos de nuestro campo energético, pero el bicho va y viene, va y viene, como decía Carlitos. El parásito va y viene, va y viene con la intención de gastarte, con la intención de hacerte dudar. Y si vos empezás a dudar de que realmente sos un ser de luz y todo esto, de alguna manera estás volviendo a la vibración anterior. ¿Qué es lo que quiere el bicho? El bicho te quiere vibrando en la duda, para que vos sigas metido en la Matrix, en el día a día. Porque es muy fácil perderse en la Matrix. Vos te vas a dar cuenta en el día, el trabajo, la escuela, los chicos, el quehacer diario, el movilizarme por la ciudad. Eso, la Matrix te chupa, te absorbe. Entonces vos te perdés. El mundo espiritual se difuma de nuevo, una vez más. Entonces, está bien el andar, pero tomate un tiempo para reconectarte con el ser más sutil, que también sos vos y que está en otras capas. Tomate una pausa para respirar. Y empezá a ganar en certeza y en confianza. Entonces, el proceso de observación, de ser disciplinado, de tener un comportamiento y de empezar a ganar certeza y confianza en mí mismo. Y después empiezo a limpiar el entorno, empiezo a limpiar todas las cosas tóxicas, situaciones tóxicas, personas tóxicas. Analizo si en el trabajo que estoy, si es altamente tóxico, realmente me conviene seguir en este trabajo. Me conviene seguir con esta relación que yo avanzo dos metros con mucho sacrificio y la toxicidad que me rodea me hace retroceder 27 casilleros para atrás. Entonces, un juego de avanzo un metro, retrocedo 20. Entonces, la oscuridad sigue chupando. La oscuridad siempre te va a intentar tragar. La oscuridad te quiere tragar. Así funciona, así avanzó la oscuridad y sigue avanzando por el universo, por los seres que habitan el universo. Esa oscuridad avanza, va tomando seres, razas. Y después está la luz, la conciencia de luz del otro lado, que quiere un poco contrarrestar eso. Y ahí estamos nosotros en el medio de esta guerra del bien y el mal, este enfrentamiento, si le querés llamar. Y después de todo este proceso de que yo estoy disciplinado, de que tengo certeza, tengo confianza, tengo que evitar aislarme, quedarme solo, porque empiezo a tenerle miedo al mundo, a sus componentes y a las personas del mundo. Entonces, de alguna manera el bicho está logrando su objetivo. El objetivo del bicho, muy importante, es mantenerte aislado. Vos tenés que salir al mundo confiado. Pero salir al mundo no significa salir al lugar tóxico. Vos salís al mundo, pero ahora con más cuidado. Vos no te vas metiendo a lugares peligrosos, con personas peligrosas. peligrosas en el sentido de su energía. Vos andás sin miedo, con cuidado, pero sin miedo, de mantener una relación. Hay mucha gente que no tiene pareja porque ha tenido mala suerte con la pareja, porque la interferencia actúa siempre a nivel pareja. Es un buen lugar para la interferencia. La pareja, el grupo familiar, el grupo laboral, esos son los tres focos de parasitación más intensos en donde los seres trabajan. Entonces vos salís sin miedo, observás, vas a intentar buscar una pareja. Van a haber muchos que no van a estar, no van a sintonizar el nivel de conciencia que tenés vos, porque bueno, vos subiste unos cuantos escalones y te encontrás con una persona y empezás a hablar. La persona te parece muy linda, físicamente muy llamativa, hasta le sentís buena energía, pero cuando empezás a hablar con la persona y vos le preguntás, ¿te vacunaste? Y el tipo o la tipa te dicen, sí, sí, me puse las tres dosis. Ah, qué bien le decís vos, te felicito. Entonces, pero por ahí te vas a encontrar gente que no tiene este conocimiento, no tiene este nivel de conciencia, pero que son abiertas a conceptos nuevos, a conceptos locos, a conceptos así esotéricos como este, y bueno, con esa persona se puede avanzar. No la vas a transformar en un nivel de conciencia como el tuyo, pero quizás con el tiempo se vaya aproximando, o por lo menos no te esté persiguiendo con un garrote y una horqueta para que hablas de estas cosas. Otro punto muy importante, después que vos evitas quedarte aislado, es evitar tenerle miedo al entorno, evitar la desolación también que te provoca toda esta información, porque esta información, cuando se transforma en el día más triste de mi vida, te genera una especie de depresión, la gente empieza a decir, pero todas esas cosas que antes eran tan importantes para mí y tenían tanto sentido, ahora dejan de tenerlo. Y claro, porque bueno, porque ahora esta información conlleva una responsabilidad también tuya. No tenés que dejar que esa tristeza, esa pseudo depresión te tome, porque también es parte de la oscuridad que quiere avanzar por ese lado, porque vos tomás un nivel nuevo de conciencia, pero se te abren algunos puntos de vulnerabilidad y cuando se te abre este sinsentido de la vida, esta depresión, tenés que tener cuidado porque te entra la oscuridad por ahí y te va a tratar de llevar a un proceso de depresión profunda con la intención de llevarte a la autodestrucción. Eso lo tenés que hacer. Entonces vos salís al mundo, te enfrentás al mundo sin juzgar a los demás, sin ponerte soberbio, entendiendo que los demás están en ese nivel de conciencia por el que vos ya pasaste, quizás no haga mucho tiempo atrás. Porque muchas veces esta información, vos venías con cierto nivel de conciencia, cazaste esta información, explotó o se rompió esa estructura interna mental que vos tenías creada y de un día para el otro toda esa fantasía en creencias que vos tenías desaparece, se rompe. se lo dice don Juan a Carlos Castañeda, algo adentro tuyo se rompió y ya no hay forma de, por más que el jarrón que se cayó al suelo y se hizo mil pedazos, por más que junté todos los pedacitos y lo pegué, ya no va a ser la misma cosa que era antes, se rompió. Entonces, toda esa estructura mental que ahora se rompe con todo esto y es, puede ser violentamente, por eso la gente entra en shock, porque de un momento al otro le hizo un click y qué es eso de que me hizo un click en la cabeza y es, es un recuerdo o es la luz que te dice ahí está, ahí, ahí, esa vez, por ahí, por ahí mi hijo, por ahí mi hijo, lleva 300.000 años la luz esperando, viste, que el chabón acá, el simio, bueno, por acá, entonces, claro, entonces, tenés ese llamado interno que te dice, y muchas personas no huyen porque saben que eso es cierto, pero dicen, no, dejame con toda esta fantasía mental que yo he creado en estos 50 años, que me costó tanto crear todo este circo mental y ahora vos con dos huevadas que me decías que me venís a destruir todo, no seas tan malo, dejame a Jesucito aunque sea, dicen algunos, los fanáticos, entonces, cumpliendo todos estos puntos o intentando, porque ese es un intento, esto es un intento, porque esto es un cambio muy fuerte de la inercia histórica que nosotros traíamos a esto y claro, entonces vos, esto, ¿qué hace en mí? Hace un cambio vibratorio y hace que ese cuerpo etérico que está siendo interferido empiece a vibrar en ese campo vibratorio que está vibrando el físico, por lo tanto, todos los implantes que tengan que estaban instalados y estaban construidos para esta vibración física y empiezan a fallar, empiezan a andar mal, porque estaban, era como una radio que estaba sintonizada en cierta frecuencia, entonces los seres se apuran a hacer adopciones y se siente una agitación, se empieza a sentir una agitación de los seres que siempre estuvieron, pero ahora como vos te avivaste y te volviste más sensible empezás a percibirlo y son los tipos que están trabajando, están desinstalando el implante viejo, están tratando de poner un implante más nuevo que sincronice mejor con la energía que vos estás teniendo, pero tu vibración sigue cambiando y ese implante ya no funciona, no duran tanto tiempo ni tantos años, antes los implantes te los actualizaban cada cinco, cada diez años porque iba cambiando tu nivel de conciencia con la edad, ahora no, ahora como el cambio es el día a día los tipos tienen que laburar como locos los grises para poner actualización de actualización, tiene más actualizaciones que el Windows, laburan más que Bill Gates y esto con las actualizaciones, entonces este cambio vibratorio hace que el etérico cambie en forma vibratoria y con el correr de los años toda esa implantación ya no le funciona más y el etérico empieza a despertarse también y empieza a sentir el llamado y el mandato del cuerpo físico que le está diciendo salite de ahí, escapate, liberate, lo que pasa es que el cuerpo etérico como está atado tanto tiempo lleva atado en una capa en un bajo astral tan pesado está tan metido ahí durante tanto tiempo que está como anestesiado ese estado de anestesia no lo deja terminar de salir de ese lugar por eso las sesiones son un poco sacarlo de ahí y muchos cuerpos etéricos que hablan porque tienen su conciencia dicen no le encontraba la vuelta de cómo salir de acá claro porque le está faltando ese pasito ese saltito hay otros cuerpos etéricos que siguen muy dormidos en esos casos directamente se lo saca la rastra para que cambie es como cambiar de lugar como cambiar de aire yo estoy en un aire que respiro y que no me deja pensar y lo cambiamos a un aire donde el aire a pesar de que no respiramos ahí pero tiene la sensación el cuerpo etérico de que respira y que le llegan a los pulmones entonces en esa otra vibración más liviana puede ver puede pensar empieza a recordar vidas pasadas ¿por qué? porque se le está despegando esa capa pesada de oscuridad que lo tenía bloqueado entonces el cuerpo etérico salta a capas más livianas desde esa capa más liviana está su cuerpo de luz ahí empieza a integrar el etérico y la luz y después el físico se empieza a acercar a esa frecuencia se termina de integrar cuando cuando el físico deja el cuerpo y todo este conocimiento y toda esta parte energética del físico se termina de integrar al etérico luz y entonces ya me cambió ahora ya estoy en la matrix estoy en las puertas de la matrix pero ahora tengo conocimiento tengo entendimiento tengo con qué defenderme voy a decidir tengo un cuerpo de luz yo sé que esa luz es muy poderosa una emanación de esa luz y puede quemar 100 metros a lo redonda de lo que se me esté viniendo es muy poderosa pero para que tenga realmente poder la luz yo tengo que tener la certeza y la confianza de que yo soy un ser de luz que fui cayendo capa tras capa hasta llegar a este nivel de densidad y ahora estoy haciendo un viaje a la inversa estoy levantando capa tras capa para volver a casa nuevamente un gran abrazo chau un gran abrazo un gran abrazo Gracias por ver el video